¿Qué es lo muchachos? Soy Uriel, bienvenidos aquí a El Spot en la sección de cómo se hace en nuestra academia de skate online Hoy les vamos a hablar de por qué no comprar patinetas chafas Primero, no tiren su dinero por gusto, porque realmente son demasiados chafas Por eso solo compren con nosotros aquí en nuestra tienda Black Revolver Marca Black Revolver que es totalmente profesional O en El Spot que también vendemos productos profesionales para el skateboarding Pero antes cuéntenos qué les parece de estos cómo se hace Si quieren saber de algún otro más, si quieren aprender de cómo se hacen las cosas en el mundo del skateboarding Déjenos sus comentarios ahí en la caja de comments, obviamente Qué les parece, si les gusta, denle like, compartan de todo Y síganos en nuestras redes, en TikTok, en Instagram, en Facebook como El Spot SM Y en Black Revolver como Black Revolver SB Y nuestras tiendas en líneas es igual, solo que se le agrega el punto com Así que vamos a empezar Nosotros pasamos comprando una patineta chafa Les vamos a explicar un poquito por qué es chafa Primero, vean la madera Es como, si no estoy mal, creo que es madera pino La goma que están utilizando ni siquiera es de buena calidad Siento que la voy a quebrar Solo por hacerla así Como pueden ver los trucks, hasta cómo la armaron Los trucks están al revés Si quieren saber más de tutoriales de cómo armar una tabla, las partes de la tabla, etcétera, etcétera Siempre búsquenos en el spot sm.com para ver todos los tutoriales que conforman nuestro mundo de skateboarding Continuando, miren, los trucks están al revés, ni siquiera están bien puestos El material de los trucks Se nota que es de muy, muy baja calidad Las llantas es como de plástico chafa Los cojinetes o bearings como que realmente son de muy mala calidad Y realmente ni siquiera tiene lija Hasta viene envuelto con un plástico Para que no se raye Y si se dan cuenta, tiene como un sticker pegado Ni siquiera está hecho como las tablas profesionales, ¿verdad? Que es un método especial para que se adhiera la madera, ¿verdad? Entonces, nadie haría comprar estas patinetas No duran nada Y ahorita vamos a probarla A ver cuánto me dura patinando Aquí adentro de la tienda Si me dura un poquito, nos vamos a otro lado a patinar Pero si no se llega a quebrar ni nada Pues lo probamos en otro lado, si no, seguimos aquí Ahora miren rapidito De las tablas que vendemos Marca Black Revolver Como pueden ver, se nota la diferencia de calidades, ¿verdad? Miren los acabados Se nota el tipo de madera Este tiene conque, tiene forma Este ni siquiera tiene forma Les voy a explicar rapidito Miren la calidad de la madera Estas tablas Black Revolver Vienen con un pegamento especial Totalmente profesional Bajo los estándares del skateboarding nacional La lija de igual forma Miren las llantas que están hechas de poliuretano Los bearings ni siquiera se escuchan, miren Perfectos Los trucks también de metal Totalmente profesionales Para brincar gradas, slides, de todo, ¿verdad? Entonces, siempre los esperamos aquí en la tienda Para comprar cosas profesionales para el skateboarding Así que vamos a probar la tabla chafa A ver cuánto me dura Primero vamos a quitarle el plástico que trae Listo, ya le quitamos el plástico Como miren, ni siquiera tiene una lija La mayoría de tablas chafas así las venden O tienen una lija como súper chafa Pues todo es chafa mucha Vamos a probar un par de trucos A ver si funciona Vamos a ver si aguanta mi peso Esta tabla Ahí quieren Ah, no Vamos a ver Ya sentí que la iba a doblar Vamos a probar un par de tricks Ni siquiera Ni siquiera se puede hacer pop Está de tan De tan mal que está hecho Vamos a probar un boli Y ya va Ya se empezó a doblar el truck Ahí está Ya la quebré lo primero Primer kickflip Y se quebró de una vez O sea, solo para que se den cuenta la calidad Vamos a ver Vamos a ver el 3 Otro kickflip Este ya Ya se fue, oigan O sea Realmente Habla de muy mala calidad Este truck ya se torció un poquito No aguanta en nada Me hubiera gustado Que me aguantara un poquito más Para ir patinando al parque Pero Sabía que No iba a aguantar nada Probemos otro kickflip Ah, perdida ni da Se revuelve Último kickflip Solo la apachea y se quebró la otra culo Miren Ya se abrió Está ahí Sabía que realmente Vamos a probar un boli Ah, no Ya ni da Ya no funga mucha La poder está luchando por su Así que Ya saben Solo compran tablas profesionales con nosotros Estas Ni en la basura Bueno, entonces ya saben Los esperamos aquí en la tienda Para que encuentren todo lo que tiene que ver con el skateboarding profesional Tablas, trows, llantas, bearings, tornillos, accesorios, tools, etc De todo De muchísimas marcas También de ropa, ¿verdad? Que totalmente profesional Búsquenos como elspotsm.com O como blackrevolversb.com Las personas nos han preguntado cuál es la diferencia Black Revolver es la marca guatemalteca nacional Donde hacemos los productos para skate y hacemos ropa Y el spot es una revista online Y también es tienda donde traemos otras marcas de skateboarding Así que todo lo que tenemos es totalmente profesional Los esperamos en la tienda Y nuestras tiendas en línea ya saben Y nos vemos en las calles patinando Muchos Muchos